Listo, y les voy a enviar por acá mientras tanto la guía número 3 que nos corresponde para hoy Bueno, mientras vamos empezando, ¿alguien tiene alguna pregunta, dudas en general, observaciones? Hoy es la tercera clase, recuerden que ya la otra semana tenemos exámenes finales Entonces, ¿algo que quieran comentar? No señor Listo Bueno, de momento ya les envío acá esta guía Estoy segura y ocupación Listo Listo, ahí se las envío Bueno, entonces Voy a compartir pantalla Ya les envié la guía número 3 Hoy nos corresponde pues Como siempre la sesión hasta las 9 Con el espacio que siempre tenemos Ya saben que el martes tienen Ciertas cosas pues para presentar y que están programadas como el control de lectura Y en este caso pues el examen final para la otra clase Creo que están viendo pantalla, sí Entonces, bueno Como habíamos hablado pues precisamente la clase pasada estábamos viendo todo lo que tenía que ver con señalización Con las paletas Y los colores junto con las figuras Pero entonces pues vimos como lo más general para poderlo ver ahorita y pues especificarlo un poco más Entonces la idea es que ya vamos a ver un poco más sobre esas propiedades colorimétricas y fotométricas En cuanto a esos colores Las condiciones, requisitos, clasificaciones, diseños y ejemplos Que ustedes ya muy juiciosas Pues hicieron algunos y les quedó bien Pero entonces lo vamos a reforzar un poco para las personas que pronto fallaron en algo Y nos quede más claro Listo Y la siguiente semana pues vemos un poco sobre el programa de orden y aseo También vamos a ver un caso práctico Un quiz dependiendo Y pues ahí ya el examen final Listo Entonces como está en la guía que les envié Que es la guía número 3 Vamos a ver todo lo que tiene que ver con esas propiedades En las señales de tránsito por ejemplo Que son las más comunes Aunque también se utilizan en recintos como las que ya vimos Más que todo las que indican una zona segura o emergencia Y bueno pues en fin Listo Entonces A ver Vamos por acá Entonces aquí hay unos ejemplos Recuerden que pues hay 4 Pues señal de peligro, señal de prohibición, de obligación, indicación Ahí les dejo unos ejemplos Listo Listo Por ahí alguien se desconectó o se conectó Bueno, listo Entonces eso es lo que vamos a hacer Recuerden que pues esta es la de NTC 1461 Bueno, es la misma de la vez pasada por si alguien la quiere abrir Para que también lo tenga ahí Si de pronto no pueden ver la pantalla o algo Las notas que hemos sacado hasta el momento Ya saben que como siempre es temas de participación y asistencia Hoy sacamos otra nota Para ya promediarlo Y ya sacamos unas de las tareas de la vez pasada La otra clase vamos a sacar otra Y pues aquí también las notas que les mencioné ahorita Para finalizar Entonces voy a tomar el registro de asistencia Para que pongamos como siempre Pues aquí una nota tentativa Y a medida que vayan participando Pues la vamos subiendo Listo Entonces ya saben como siempre Pues me pueden decir presente o algo así Patricia Rojas Patricia Rojas está por ahí Acá, acá está, profe Es que acá no puedo actuar el audio Presente, profe ¿Muy bien? Mayra Presente Harold Presente, presente, profe Carol ¿Tú ya te has adelantado con los pendientes de los otros módulos? Sí ¿O es en qué está? No, profe Todavía no La señora que dijo que iba a guardar el número Para enviarme las cosas Todavía no me ha enviado nada, profe Ok Bueno, creo que por aquí está Magda Entonces para que estés pendiente Y pues vayas mirando ¿Listo? Diana En contesto Diana Sí, señor Angie Angie Vargas Presente, profe Jamie Gaitán Presente, profe Verónica Rodríguez Creo que no está Magda Por acá está No tiene micrófono Genial, para esta Angie Casayas Presente, profe Por ahí la vi Listo Entonces Tengo 8 personas Acaso pues también 3, 6, 7, 8 Sí Listo Listo Entonces la idea es como les había dicho Pues aquí está la nota tentativa Pero pues A medida que vayan participando Pues se va subiendo la nota Para que alcancen El promedio Listo Si se dan cuenta pues hasta ahora la nota es bajita Entonces sí es importante como Que vayan participando Listo ¿Ven pantalla, sí? Sí señor Listo Bueno, entonces como estábamos hablando Pues vamos a A continuar con este tema Y terminar lo que tiene que ver con Lo que son las propiedades Colorimétricas y fotométricas En cuanto a estos temas de seguridad y señalización Recuerdan que Precisamente pues Aquí hay unas señales básicas ¿No? Que hablamos que se podría decirse Que es 1, 2, 3 y 4 Entonces esta es la circular El triángulo El cuadrado El rectángulo Pues que cada una de estas Tiene como un significado en especial ¿No? Que igualmente pues según El ejercicio que ustedes hicieron Pues hicieron unas con estas Formas Entonces creo que quedó Pues ahí claro Listo Entonces vamos a pasar un poco más aquí abajo Para aclarar un poco más el tema Bueno Empezamos con el diseño De esos símbolos gráficos ¿No? Digamos que Muchas veces Nosotros encontramos Que hay proveedores Que venden Estas señales Pues ya realizadas ¿Sí? Entonces Un consejo que les doy Que también para que lo tengan en cuenta Es que A veces Mandar a hacer esto O Tener un proveedor O una persona que las haga Pues no resulta digamos Como tan bueno Como simplemente pues ir a una tienda En donde vendan esta señalización Que casi siempre son tiendas de dotaciones Y más Y demás ¿Por qué? Porque digamos que esto sí tiene pues unas Unas medidas Y pues obviamente En unas especificaciones En cuanto a los colores Lo que digamos También los colores de contrastes Todo eso Que pues ellos ya conocen Y tienen en regla Ese tema Entonces muchas veces Es más fácil decir Como adquirirlos en estos lugares Más que diseñarlos O mandarlos a hacer ¿Sí? ¿Por qué es importante? Pues obviamente Se utilizan colores llamativos Para cada una de las señales ¿Sí? Entonces aquí Con el diseño de símbolos Pues obviamente Hay unos alentos Que están aquí Que nos dan como ejemplo Unos diseños Que también son alternativos Pues para cada imagen O para cada señal Que nosotros utilizamos ¿Listo? Entonces hay diferentes Desclasificaciones Para esas señales Que vamos a utilizar Entonces algunas de esas Pues como ya lo vieron Y ustedes también lo hicieron Por ejemplo Son las señales de prohibición Entonces en algunas De las paletas que hicieron Pues estaba por ejemplo esta Yo les estaba hablando ahorita Sobre que van a tener Unas características especiales Y que pues también Unas medidas Que muchas veces Nosotros desconocemos O pues los proveedores Si conocen Y por eso es como Más fácil confiar Digamos como Obviamente hay que verificar El trabajo Pero pues que Se adquiera En uno de estos lugares ¿Listo? Entonces si se dan cuenta Por ejemplo acá En las señales de prohibición Que nos dice El símbolo o el texto Será puesto centralmente Sobre la base Y no oscuro Será la barra cruzada ¿Listo? Entonces Lo mismo aquí Pues esto ya lo hemos hablado Con unas señales De que si ponen Un símbolo O un texto Que puede ser el pare O prohibido parquear Bueno Digamos que Cualquiera de las dos situaciones Tiene que estar centrado Eso Ya lo hemos visto Y lo sabemos Y pues no debe oscurecer La barra cruzada Es decir Debe estar detrás de esto ¿Si? ¿Qué más nos dice acá? Se recomienda Que el color rojo Cubra al menos El 35% Del área de la señal Pues como está acá ¿Si? Ya lo hemos hablado Que el fondo de contraste Sería el blanco Y en este caso Las letras en negro ¿Si? Cuando dice acá Cuando no se disponga De un símbolo Que indique un significado Particular deseado El significado Se obtendrá Preferiblemente Usando la señal de prohibición Junto con un texto Sobre una señal complementaria O alternativa Usando un texto En un lugar De un símbolo Sobre la señal de prohibición Es decir Que digamos Cuando no tengamos como tal El símbolo que nos describe No sé Puede ser una prohibición O lo que sea Que queramos Indicar Pues simplemente Lo que podemos hacer Es como poner Una señal de prohibición Como está acá Así En blanco De esta forma Y un texto adicional Sobre esa señal ¿Listo? Puede ser aquí arriba O aquí adentro Centrado En una paleta aparte Aunque no es tan recomendable Pero pues a veces Si se ven como por ejemplo Es que no sé Si lo puedo dibujar acá Bueno Es como un cuadrito Que aparece aquí abajo Detrás de estas Debajo de estas señales Que son complementarias Entonces también Eso nos ayuda Y lo que dice acá Miren Esta señal O sea, perdón Esta franja De prohibición Pues debe tener Un ángulo de 45 grados ¿Verdad? O sea Esto no va De la otra forma Ni nada Sino pues así Siempre cruzado De este lado Y con 45 grados ¿Listo? Entonces Eso por el lado Es las señales de prohibición Las otras que tenemos Es las señales De acción de mando Como está aquí Tal cual Pues lo ideal Es que sean las azules Recuerden que La azul Lo que nos indica Es eso Señales de De acción de mando Y pues la idea Es que también O sea Digamos el texto Como siempre Centrado El fondo azul Como estamos acá Aunque pues Por lo menos Debería tener Más del 50% De Del fondo azul En este caso Pues está todo azul Porque pues hay que poner Como tal La señal Con la que vamos a indicar Y lo mismo Que vamos a hablar ahorita Pues se puede Como una señal Complementar Listo En este caso ¿Cuál sería el color De contraste Que recuerda? ¿El negro? Sí ¿El blanco, profe? Blanco, ¿no? Blanco Sí ¿Por qué dijeron El negro? Pues También de todas maneras Creería yo Que el negro También da Pues digamos Que los dibujitos Pueden ir en negro ¿No? ¿O no? ¿Por qué estoy equivocada? ¿Por qué? ¿Han visto alguna Con color negro De este tipo? Profe, yo no Yo solo los he visto Con la letra blanca Yo también Solo con blanco Profe Solo con blanco Profe Exacto Sí, el color De contraste Es el blanco Según lo que Hemos visto Pues la vez pasada ¿No? Entonces El color Casi siempre Es el blanco Porque pues Digamos que el negro Con esta No es tan visible Como se desea Igual que con las verdes ¿Listo? Las señales de prevención Que hemos dicho Que también tiene esta figura Por lo general Digamos Por ejemplo En las de tránsito Aquí el contraste Si es negro ¿Listo? Entonces lo mismo Pues en este caso El color de contraste Es negro Como destacado Que podría ir adentro Pues la señal El símbolo Y lo mismo Que vamos a hablar Que el color amarillo Cubra por lo menos El 50% Vale Entonces tenemos Esas tres Y esta cuarta Y Que pues es la información Visto En cuanto a condiciones Seguras De esta ¿Cuál es el color de fondo? O el contraste? Es naranja Profe Uy Como así que naranja No, no Naranja No Blanco Blanco Sí, profe Qué pena Blanco Sí, blanco Ok Sí Blanco Listo Y esas también Creo que alguien hizo una por ahí Si no estoy mal La vez pasada Y Que son casi siempre Las de evacuación Las que están adentro De recintos O Un punto seguro ¿Sí? Un te encuentro Sí, profe Yo ¿Yo quién? ¿Quién es yo? Karen Ah, bueno Ah, bueno Listo Listo Sí, entonces Precisamente Pues algunas de las que vemos Son esas Y pues que Nos ayudan también A identificar Pues esos puntos de encuentro Para Para cada uno de los casos Que nosotros Pues vamos observando En las oficinas Es lo mismo Texto centrado Cuadrículo Rectangular Puede ser cualquiera De las dos Según lo que vimos Y el 50% Por lo menos Verde Listo Acá está Recuerden que Pues también está El tema de las señales Complementarias Que era lo que hablábamos Que si el color base Es blanco Pues entonces El texto va a ser negro O si pues es negro Pues entonces El color Del texto blanco ¿Sí? Que sea contrario Para este caso O si por ejemplo Como dice acá El color base Pues es De la señal De seguridad Digamos como Lo que decíamos El verde Entonces pues el texto Debe ser en blanco Que eso ya lo habíamos Mirado Listo Ahora Hay algunas especificaciones Que nos dan también Pues aquí Para que ustedes La tengan en cuenta Entonces acá nos dice La forma de la señal Será rectangular Y no contendrá Ningún símbolo gráfico Cuando hablamos De que son complementarias Complementarias Me refiero a lo que les decía Por ejemplo Si está acá el símbolo Casi siempre se ven estas De prohibición De prohibición Y aquí una paleta Rectangular blanca Que dice por ejemplo Riesgo de caída ¿Sí? Es complementario Entonces Casi siempre son palabras El fondo es blanco Y las letras en negro ¿Sí? Pero pues no Como dice acá O sea Será rectangular Y no tendrá Ningún símbolo gráfico Sino pues Las letras por lo general Porque casi siempre Cuando son muchas letras Pues no va a caber En la señal ¿No? Entonces es más fácil Ponerlo en una complementaria ¿Listo? Hay otras Bueno Digamos que hablamos De Colombia Pero recuerden Que también pues Esto aplica A nivel internacional También que a veces Usan estas señales O otras Y Hay unos países En los que Bueno Se usa el amarillo Como Para indicar seguridad ¿Sí? Pero pues Eso se utiliza también Las señales de prohibición Complementarias Bueno Diferentes En lugar del blanco Porque hay otros países En los que utilizan El blanco Entonces a veces Aquí por ejemplo En Colombia Se ven los parqueaderos Pues las señales Que tienen amarillo Con negro ¿No? Que esas también pues Nos indica Que si es un parqueadero Pero pues También nos da Como ese ejemplo De prevención Entonces vamos a empezar A mirar por acá Unos ejemplos ¿Sí? Estos son algunos ejemplos Si se dan cuenta Miremos más que todo El fondo que es amarillo El contraste negro Está el símbolo Que ocupe el amarillo Pues Por lo menos El 50% ¿Sí? Entonces Es importante Que nosotros pues Tengamos en cuenta Este tipo de señales Y cómo las estamos Utilizando ¿Listo? Profe Una pregunta Sí señora Por ejemplo Esas señales triangulares Irían dentro O sea Si irían dentro De algo Rectangular ¿Sí? Perdón ¿Cómo así? Sí O sea Por ejemplo Estas señales O sea Que son triangulares Sí profe Pero pues también Sus palabras ¿Te refieres Por ejemplo A esto? Una señal O sea Rectangular Sí profe O sea Todo eso Iría dentro De algo Rectangular ¿Sí? Bueno Era lo que hablábamos Ahorita Por ejemplo Si fuera este caso O sea La señal normal Es esta ¿Sí? El triángulo Pero si ellos Quieren complementarla Poniendo esto Como hombres Trabajando arriba Pues ¿Qué hay que poner a cabo? ¿De qué forma? ¿Qué recuerdan Que les dije ahorita? ¿Qué tocaría hacer? Un rectángulo Sí Rectángulo ¿Con qué fondo? ¿Sería blanco Profe? ¿Y las letras? Negras 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 ¿Cierto? Listo Entonces Precisamente Vamos a hacer De cuenta Que aquí hay un cuadro Lo que pasa Es que La vez pasada Lo voy a dibujar Un momentico No Bueno Pero aquí Casi siempre Digamos Es un cuadro Como ustedes Lo decían ¿Sí? Por ejemplo Podría ser Perdón El cuadro No Sino Un rectángulo Entonces El rectángulo Y pues Ahí está Abajo Esa señal Complementaria Con esa indicación Entonces Casi siempre Las vemos Las vemos ¿Listo? ¿Listo? Bueno Entonces Ya por último Digamos que Vamos a mirar aquí Una relación Entre las dimensiones Que hay Entre esas señales ¿Alguien Así como tachando Y hacer las letras En blanco Como hablamos Acá Igual que El color De contraste Pero entonces Precisamente Por eso A veces Uno ve Como En algunos Sitios Que eso Está Como Como muy Digamos Ordinario Por decirlo De esa forma Y los ponen Con otros colores O de otras formas Y pues Por eso Digamos que A veces Es por el error De que muchas veces No Las personas Desconocen Del tema Entonces Pues saben Que el rojo Pertenece a una prohibición Y pues le ponen El fondo El color De las letras negras Ejemplo ¿Sí? Pero pues Ante esta Norma técnica Colombiana Por ejemplo Pues acá nos dice Que debería ser El color blanco ¿Cierto? Entonces Corresponde A solo esto Que se está hablando Pero si de pronto Lo hacen mal ¿Vale? Ok Listo Bueno Al igual Digamos que también Esto no nos Concierne tanto Pero Se los explico De forma general Hay unas relaciones Entre lo que son Las dimensiones Pues de esas señales De seguridad Y la distancia Pues de observación ¿Por qué les digo eso? Porque obviamente Pues las señales Deben tener Pues a sí mismo Unas dimensiones Unas características Para mirar Qué tan grandes son Y que sean Visibles Por ejemplo A 50 metros A 100 metros ¿Sí? Obviamente Eso varía Si las personas Pues tienen Dificultades visuales O algo así Y pues ustedes Siempre se van a dar cuenta Que son señales Reflectivas Que también se ven En la noche Eso es muy importante Inclusive pues Yo pienso Esa señalización Que se manda a hacer Dentro de las empresas Pues también Debería ser reflectiva Porque a veces Uno apaga las luces Y no se ve Y pues Si hay turnos En la noche O se va la luz Lo que sea Pues a veces No Y ocurre pues Un incidente O un peligro O algo así Pues esas señales No van a alumbrar Entonces Eso es importante Que también pues Tuvieran como Esas propiedades De Que sean visibles Y pues Reflectivas ¿Listo? Por acá Alguien preguntó Creo O alzo la mano Sí Si a veces Hay a veces Ni eso A veces Ni las escaleras O hay luces Digamos Como precisamente Emergencia Pero pues No es que sean Las mejores Pero por ejemplo Pues O sea Si las personas Es una persona nueva E ingresó Y ocurre Digamos Un temblor Trabajada en la noche Y pues muchas veces A veces Desconocen Como El punto de encuentro El punto de salida Todo eso Porque pues No está como Con Con este tema Reflectivo ¿Listo? Y acá Digamos Para esos temas De señalización Casi siempre Por ejemplo En los casos De tránsito Entonces pues Se aplica Una fórmula Para nosotros Saber Para nosotros Saber Si El grado Digamos Que tiene Como de distancia En metros cuadrados Se mira Pues están Digamos Correctamente Para que una persona Para que una persona Los pueda ver Entonces aquí Dice que esta fórmula Se aplica a distancias Pues Menores de 50 metros Si Porque pues Más o menos Ese es como El promedio En el que nosotros Podemos ver una señal En condiciones normales A unos 50 metros De pronto Hay gente Que la ve Desde antes De 100 metros O antes Pero pues Me refiero a verla Claramente Si O sea que uno Pueda leer las letras O la señal En sí El símbolo Porque a veces Hasta más de 100 metros Uno a la distancia Pues puede ver La señal El símbolo Si Si es un símbolo O la alcanza a ver Desde lejos Por ejemplo Uy allá hay una señal roja Si Entonces Se va acercando Y se va dando cuenta Probablemente hasta que Este a 50 metros Quizás Pues que señales Es la que está Indicándonos Si Profe ¿Quién se encarga De actualizar Las señalizaciones? ¿En tránsito? Es que Pues No sé Profe No sé Si eso va Por aparte Cada quien Actualizando Los Los logos O algo así Pero Por eso O sea Te refieres Como Las señales de tránsito O sea Cuando las quitan Y ponen nuevas O aquí los logos Es que Uno a veces Se encuentra Como Señalizaciones Viejísimas Que uno dice Como que ¿Quién se encarga De hacer eso? De cambiar Los logos Mejor dicho Ah Yo entiendo Pues generalmente Son las Alcaldías Pues de cada Municipio O ciudad Lo que sea ¿Sí? Junto con el área De tránsito ¿Sí? O sea La Secretaría De movilidad Entonces Pues ellos Son los que Verían Como mirar El estado De las señales Si hay que Poner una nueva Y Quitar en algún sitio La semaforización Todo eso Pero pues Como ustedes Lo han visto Hay veces Que más que todo Se ve por ejemplo En pueblos Y eso Que se descuida mucho Y aquí en la ciudad Pues en Bogotá En algunos casos Porque si son vías Principales Eso pues Lo cambian de una Inclusive Hoy fue muy curioso Ustedes que me estaban Hablando de eso Hoy estaba por Mosquera Y precisamente Vi uno de esos camiones De la Secretaría De movilidad Estaba Lo que les digo Por Mosquera Y pues llevaba Las paletas Seguramente estaba Haciendo algún mantenimiento O poniendo pues Nuevas paletas De señalización Entonces A veces uno Pues tendría que fijarse Pero si Las llevan De vez en cuando Y Creo que Cundinamarca es juicioso Con ese tema Realmente Si se ha visto En Cundinamarca Más que todo Como Por esos lados A la sabana De Bogotá Que hacen esos mantenimientos Y las señales Están bien Pero Pero como todo Puede pasar que no Profe Yo me refiero A lo que va Adentro De la señalización Porque es que Antes La señalización De los extintores Solo era un extintor X ahí Como Como el dibujito Del extintor Y ahora es Con el extintor Y al ladito Como la mitad Y una llama Ya Ahora si te entendí Si era el símbolo Entonces Listo Entonces para eso El símbolo Y recuerden que Pues para eso Sale Pues O sea Estas normas técnicas En este caso Es una norma técnica Colombiana Entonces cada vez Que vayan saliendo Pues se va actualizando Pero pues esto Miren Por ejemplo Vamos a mirar acá Esta es norma técnica Colombiana La 1461 Del 87 Bueno Esto Pertenece A IconTech Y Lo he editado El instituto Colombiano De normas técnicas De certificación IconTech Primera actualización Si se dan cuenta Entonces Esto Bueno Si lo habían leído Aquí nos da como La descripción Si De que casi siempre IconTech Pues son por ejemplo Como esas Organizaciones Que certifican Estos Estos temas De señalización En Colombia A partir Pues de Obviamente Unos estudios técnicos Y pues Obviamente Con la consulta De Pues también De lo que hay A nivel internacional Si Porque pues Hay normas internacionales Que también Serían Adecuadas Acá Entonces pues Obviamente Miran Lo revisan Sacan Pues estas Estas NTC Las difunden A veces Hasta por decreto Por normas ISO Como está acá La 3461 Símbolos gráficos Y pues De ahí Sale Pues estas Como por decirlo Así Estas normativas Y pues Ya le corresponde A A cada lugar A cada Cada pueblo Ciudad Municipio Lo que sea Pues empezar A hacer los cambios Sí Sí Como eso Anclado Pues a Programas Públicos Entonces pues Generalmente Si les da El afán Como de Cambiarlo Rápido Porque pues Digamos Dentro del tema Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Sí Si una persona Les va a auditar El proceso Y se da cuenta Que por ejemplo Ustedes son Los encargados Del sistema En la secretaría De movilidad Como estamos Hablando ahorita Entonces bueno Lo básico Es que les van a Revisar Todo ese tema De señalización Cómo está Más allá De los riesgos Y todo eso Que les miran Entonces Si van a encontrar Que por ejemplo Están utilizando Una norma técnica Colombiana Que está desactualizada Pues ahí van a Tener problemas Entonces por eso A veces se ve Que eso lo cambian Rápido Pero Como hablábamos Ahorita Puede pasar Que en algunos sitios No lo hagan Pues por la corrupción Del país Así como pasa Ahorita Me imagino Que con lo que han visto Con lo de Transmilenio Entonces A veces La respuesta Es eso No lo hacen Por falta de recursos No tengo ni idea De lo del Transmilenio Ah Bueno Es que están diciendo Que de pronto Cierran Transmilenio En agosto Porque Hay un déficit En recursos Entonces Bueno Como siempre Corrupción Ahí se ve Pues obviamente Pero bueno Esperar a ver Qué pasa En agosto Listo Entonces Gracias No tenía ni idea La verdad Ah bueno Si ahí Para que estén pendientes Entonces si cierran Transmilenio Les toca Coger bus O En cicla Listo Bueno Entonces Continuemos Por acá Entonces Justamente Lo que tú decías Tiene que ver Con esto De los antecedentes De los antecedentes De lo que va saliendo Pues a medida Que se estandariza Como nuevas medidas Para estos temas De señalización Entonces acá está Por ejemplo Estos antecedentes De las normas Internacionales Las hizo Entonces pues así mismo Fueron saliendo Algunas Se fueron actualizando Y de ahí pues Hasta constituir Pues una Una Un estándar Una norma técnica En este caso Colombiana Que pues nosotros Estamos utilizando Listo Bueno Aquí está Lo que estábamos Hablando El límite Del color Factor de Luminancia Autoradiante El tema De Retroreflexión Aunque estos Son temas Más específicos Que pues Les concierne Digamos A las personas Que fabrican El material Pues Miran esta norma Y que estén Cumpliendo Con eso Pues aquí También nos dan Las condiciones Pero esto pues También es Condiciones y requisitos Para Las personas Que fabrican Este Este tipo De materiales ¿Sí? Que les dan Unas especificaciones De lo que Estábamos hablando Para que ellos Puedan como Construir Esos materiales Y que conserven Pues unas propiedades Frente a lo que Tiene que ver Con el color Y que sean Fluorescentes Pues aquí Por ejemplo Les indican Pues De forma general Una distancia Si esa distancia Es visible Por ejemplo Acá está El blanco El negro El azul El rojo El verde Van trazando Como los límites En este caso Para las áreas De los colores Convencionales Que estábamos Que estábamos hablando Ahorita Y pues Que sean de pronto Como visibles Pero son estudios Que da esta norma técnica Para los fabricantes ¿Listo? Eso se los digo Porque pues Seguramente Si la Si leyeron aquí La NTC Pues para que sepan A qué se refiere Y aquí El anexo B Entonces nos está Hablando pues Pues algunos ejemplos De las señales De seguridad Que eran las que ya Ustedes por ahí Tenían Hicieron Y pues estábamos bien Entonces está Por ejemplo La de prohibido Fumar Que a veces Se encuentra así O a veces Es más Esta por ejemplo Está muy Por decirlo así Muy bien Hecha O realizada ¿Si? A veces únicamente Vemos el cigarrillo Acá Debajo Detrás de esta De la raya ¿Si? Entonces es muy básico Pero esta está más elaborada ¿No? Lo mismo con el tema De encender Como fuego Estas están más Como mejor diseñadas Pero a veces Uno ve otros casos Las azules Uno casi siempre Ve que tienen más detalle Por ejemplo Las rojas Casi no Las Si las azules Creería que es Pues las verdes Y luego las amarillas Entonces estas a veces Tienen más Más detalle ¿No? Este es un signo De exclamación Aquí bueno Acción de mando Y que utilizan Las monogafas El casco ¿No? Protectores auditivos Las amarillas Como ya lo veíamos Signos de exclamación Pues precaución O riesgos de daños Incendios Aquí ya empezamos A ver precisamente No solo de tránsito Sino otras Riesgos de explosiones Esto puede ser Temas químicos Productos Intoxicación Eléctrico Esta eléctrica También se ve mucho Y las verdes Como hablábamos Ahorita Si se dan cuenta Ahí está el fondo blanco Entonces a veces Esto lo vemos Por ejemplo Para temas De salud Ya sabemos Que pues indica Por ejemplo Primeros auxilios O las flechas Para indicaciones Entonces Ahí hay varias cositas Las por revisar Listo Bueno Básicamente En eso se basa Esta NTC La idea era Como que termináramos De complementar Ese tema Para que nos quedara Claro ¿Sí? Entonces Bueno Ya ahorita Vamos a pasar Al break Sin embargo Antes pues Si les iba a preguntar Pues dos cosas ¿Sí? Para que ya pasemos Al break Listo Lo primero es Bueno ¿Cómo van hasta ahora? ¿Han entendido el tema? Tanto de esta clase Como de la otra ¿Sí? Profe Pues la verdad A mí me ha quedado Clara las cosas Pues no es como Tan complicado Sino es como Saber mirar bien Los colores Y todo eso Como para cuando De pronto ya estemos En esa área Pues saber Qué es lo que vamos a hacer Y pues no Yo la verdad No me siento perdida Ok Listo Sí O sea La idea es que Veamos esto Paso a paso O sea Porque pues La segunda pregunta Que les iba a hacer Es precisamente eso Con respecto a los módulos Que van a ver Más adelante Entonces pues O sea A medida que se vaya avanzando Se vaya profundizando más ¿Sí? Para que obviamente Pues podamos entender Y aplicar más cosas Igual Como siempre se los he dicho O sea Uno obviamente Con Con el tema académico Nunca va a salir experto En algo Hay que especializarse En temas Que uno pues Por lo menos Si le hablan de un tema Sepa De qué le están hablando Pero empezar a estudiarlo Específicamente Que sí también Pues requiere tiempo Experiencia Pues Yo por eso hago también La invitación A veces de que Si ven congresos Encuentros Certificaciones Diplomados Pues los hagan Según lo que ustedes Quieren Como Como hacer Hay gente que se va Por ejemplo En estos temas de Seguridad y salud En el trabajo Pues la mayoría Por Trabajar en obras Entonces Muchos trabajan en obras Otros trabajan en plantas De tratamientos residuales Los otros trabajamos En la parte administrativa Con todo este tema De De seguridad y salud En el trabajo Obviamente Cuando trabajamos En área administrativa Puede pasar Que estemos en empresas De diferentes sectores ¿No? Es muy diferente Implementarle el sistema A una empresa De salud Que maneje Por ejemplo Una IPS Que maneje ambulancias Toca hacerles El plan de seguridad Vial también Ah por ejemplo Si trabajamos En la parte administrativa En una empresa Que maneje Call center Por ejemplo ¿Sí? Entonces ahí Vamos a Mirar también No necesariamente Temas de seguridad vial Para O sea Si se requiere Probablemente Para Las personas Porque recuerden Que seguridad vial No es solo como Para Carros Motos Sí O sea Si hay empresas Que manejan eso Mensajeros Todo eso Pues hay que implementar El plan Más que todas Esas de transporte Pero digamos En estos casos Otros tipos de empresa Pues hay que implementarlo Para los peatones ¿Sí? Ya no va a ser Tanto trabajo Pero Pero igual De pronto El riesgo aquí Ya cambia Con temas De riesgos auditivos Y También digamos De los ojos ¿Sí? Entonces Hay diferentes roles Que podemos trabajar Un momentito Por acá Están escribiendo Ah bueno Sí Lo que decía Magda Pues con las prácticas Uno también Le queda como muy claro El tema Seguramente Bueno Ya que me dijeron acá Seguramente Si en algún momento Tienen dudas Pues ya saben Y tienen mi número Pues sigamos No sigamos Lo que sea Pues me pueden escribir Si no Si se ven como Como a gatas Como les están pidiendo Algo que no saben Pues me cuentan No hay problema Si no Esté con ustedes Acá O no esté O ya no estemos Viendo módulos O los estemos viendo No hay problema Ahí les puedo colaborar Pero sí Uno a veces En práctica llega Y Generalmente pasa Que Se estrella Pero eso es bueno Eso es bueno Porque pues Con eso van aprendiendo ¿Listo? ¿Profe Es que Core Manuel ¿Tiene prácticas? Sí Tengo entendido Que es como Un tipo de pasantía Si no estoy mal Como Sí Es que las pasantías No O sea Las prácticas son pagas O sea Que casi siempre Las prácticas Es por el SENA Y tienen Contrato de aprendizaje Creo que aquí En este caso Es un tipo de pasantía Que las pasantías No son remuneradas Pero sí En ir a cumplir Unas horas En una empresa No sé Si estoy Si estoy bien Sí Sí Lo que dice Magda Acá Son pasantías Entonces Sí Es ir a una empresa Y Creo que es Es media jornada Hasta donde Según lo que tengo entendido Es media jornada Y pues van a Aplicar conocimientos Sí Porque pues No nos podemos Graduar Si no tenemos Las pasantías Y lo otro importante También es el proyecto De grado Que no sé Si los Lo van a Lo vayan a ver Ahorita El otro semestre O como sea Pero pues Van a empezar A trabajar Un proyecto De grado Van a ver Metodología No sé Si la están Viendo O todavía Pues vimos Pues vimos Un seminario Profe Que no sé Eso no sé Porque Nunca entendí Por qué Vimos eso Ah bueno Sí Por acá También están Escribiendo Sí Más adelante Van a ver Metodología Porque pues Les van a pedir Que vayan haciendo Un proyecto De grado Y después Lo van a sustentar Ante un jurado A veces Estoy yo De jurado Y Les pregunto Muchas cosas Entonces Igual también Si necesitan Algo Me van Me van Preguntando ¿Listo? Porque realmente Si les hago Como la La observación Desde ahorita Vayan pensando Qué quieren hacer Y qué sea relacionado Con estos temas Porque muchas Personas a veces O les calificamos Mal O Bueno no mal No necesito Alguien que se quede Pero sí Que sacan Nota bajita O no como Lo esperaban Porque exponen Un tema Pero no tiene Un fundamento En sí Desde el área Que estudiar Entonces Eso es importante ¿Listo? Profe ¿Y eso En qué fecha Más o menos Lo hacen siempre Lo de las pasantías? Uf Pues no sé Es que Bueno No sé Si ustedes Tienen que ver Móbulos Ahorita en agosto O ya está Hasta cuándo No sé Sí Según lo que dice Magda Aquí más o menos Como en febrero Creo que van a ver Esos Emprendimiento Metodología Todo eso Porque creo que Los grados serían Creo que el otro año Más o menos Algo así Entonces Todavía les falta Módulos Hasta donde tengo Entendido No sé si los vayan A ver ahorita En agosto O más adelante Pero pues sí Que lo vayan mirando Y creo que eso Como dice aquí Magda Para febrero Más o menos Van a mirar Ese tema De metodología Emprendimiento Y los proyectos ¿Listo? Una pregunta O sea Lo de los proyectos Sería O sea Algo En sí Sí tocaría Algo relacionado Con Con lo que Estamos viendo ¿Sí? Sí Eso sí Siempre les van a O sea En metodología De investigación Les van a Enseñar Pues a aplicar Una metodología Para establecer Proyectos ¿Sí? Como en este caso Proyecto de grado Entonces Pues Ahí les van a ir Dando unas indicaciones Que se manejan Cuando uno hace Proyectos Y pues Ustedes tienen que mirar Si lo aplican En una empresa O si es un proyecto Que solo van a plantear Y aplicar De pronto Cuando se gradúen Pero sí Tiene que tener Una base En esta área Profe Nosotros El año pasado Ahí en Core Manuel Hicimos Lo del Trabajo de grado Último proyecto de grado Y nosotros Tuvimos que hacer Una empresa O sea Con documentos Y todo O sea Era supuestamente Una empresa Ya Ya que estuviera Como tal O sea Con documentos Con todo Nos tocó Para hacerlo De este grado Nos tocó así O sea Es con todo Lo de ley Con todo Y la profesora De emprendimiento Nos enseñó A hacer Paso a paso Como tenía Que en el folder Ir todo Absolutamente Todo Todo Como era la letra Que teníamos que escribir Que era No sé Todo ella Como tal A ella Pues nos vuelve A explicar Que yo creo Que la profesora De emprendimiento Va a ser este año La profe Giovanna O la profesora Pues Katherine Creo yo No sé Pero ella sí Ella nos enseña Sí Sí Eso es un proceso Y les van enseñando Pero Bueno Por acá Lo que está diciendo Magda Es Los que iniciaron En febrero Ya tendrían que estar Buscando prácticas Para gradarse En diciembre De este año Y los que entraron Después Sería para febrero Sí Porque hay personas Creo que inclusive Tú Carol Que entraste Como en febrero Algo así Pues sería para febrero Del otro año Es un año Listo Entonces Bueno Igual ahí les van indicando O sea No se preocupen Si no pues van preguntando También Listo O Mayra Lo que dice Es cierto Ella ya estuvo Con el programa De recursos humanos Entonces ahí Les van contando Y les van enseñando Les van a pedir Obviamente Que tenga temas Administrativos Lo básico Temas De marketing Contabilidad Sí Que si les preguntan Ah bueno Pues Si usted dice Que va a montar Una empresa Pues De dónde va a sacar Plata Cosas así O Los rubros Activos Pasivos No es tan Un énfasis Tan grande Sí Pero Sí Cómo mirarlo Desde diferentes puntos Pero que obviamente Sí les van a hablar De seguridad Y salud En el trabajo En este caso Ustedes la tengan O sea la tengan clara Y que se note Pues también Que la La empresa O proyecto Tiene que ver con eso Se los digo Porque creo que fue El año pasado Que Estuve como jurado Creo que era un proyecto De De auxiliar De primera infancia Y por ejemplo Creo que la chica Estaba planteando Como un modelo Pedagógico Pero Ni siquiera Tenía un autor ¿Sí? Y eso es algo Pues muy grave ¿Sí? Porque obviamente Si ustedes van a plantear Un modelo pedagógico Para aplicar Digamos en un colegio Pero se lo están inventando O sea no No dicen Ah bueno Me voy a basar Desde tal autor Si no pues Simplemente lo plantearon Así pues Les va a ir muy mal Lo mismo va a pasar Con esto Si les van a decir Ah bueno Si estoy yo El que esté Entonces ustedes dicen Que van a hacer Una empresa de consultoría En servicios de seguridad Y salud En el trabajo Que esta consultoría Va a ayudar a otras empresas A hacer A implementarles El sistema de gestión Entonces ahí seguramente Les dirán Ah bueno Y entonces En qué decreto O en qué resolución Se van a basar Para hacer eso Y ay no Es que no sé O si no se acuerdan Recuerden que Los decretos mares Y todo lo que se utiliza Para esto Es el decreto 1072 Del 2015 Y la resolución 0319 Del 2019 Antes ahora Si les pregunto Lo otro Porque Si Bueno No sé si tengan Un módulo De más O no Pero si quiero Que apliquemos Por ejemplo Esa resolución Para que les quede Claro Que es lo que se hace Con eso Y como ya mirar La forma De con todo Lo que vimos Como implementar Un sistema Con esos Con esos decretos Y resoluciones Entonces Un momentico Por aquí Están escribiendo El proyecto Es como hacer Algún mejoramiento Una implementación Una empresa Pues la verdad No sé Porque eso depende De creo que De emprendimiento Y de metodología Lo que les digan Hasta donde yo alcancé A estar Y supe Pero que hay Varias opciones O sea Es como abierto Ustedes pueden crear Una empresa O un proyecto O mejorar algo Hasta donde Tengo entendido ¿Sí? Pero si Tiene que tener Unas bases Que era Lo que sea Mayra Que cumplir Con Pues todo Lo que sea El proyecto Escrito Entonces Que tenga Una misión Una visión Una estrategia Una parte De contabilidad Básica Normativa Recursos Organigramas Todo eso ¿Sí? Independiente De lo que sea Y obviamente La metodología ¿Sí? Que ustedes digan No voy a utilizar Una metodología Cuantitativa Porque voy a implementar Cuestionarios Instrumentos Para que me arrojen Eh Como digamos Satisfacción De Si los servicios Que estoy ofreciendo De asesorías Cumplen o no Con lo que esperaba Cierta empresa Es un ejemplo ¿Sí? Entonces Hay muchas cosas Por hacer Ya depende De lo que ustedes Quieran hacer Listo Si nos vemos En otro módulo O algo Que no sé Pues vamos a mirar Si podemos hacer Ese tema De lo que les había Hecho la vez pasada Que vayan como Mirando una empresa Eh Así sea una panadería O algo Pero pues Tiene que ser Algo formal O sea Les doy el ejemplo De la panadería Porque hay panaderías Que tienen sistemas De gestión Entonces pues Que ustedes van a decirle A la persona Y sí Ahí tienen los documentos No solo Cámara de comercio Y eso Sino los documentos De Por ejemplo De sanidad Todo eso ¿Sí? Y una persona Responsable ¿Sí? Porque a veces Uno va y pregunta Por ejemplo En una carnicería Una panadería Una panadería Lo que sea Una fama Y pues Hay gente Que monta sus negocios Pues normal ¿No? O sea No ilegal Pero sí normal Que desconoce De todo eso Es decir Mirando pues Empresas que puedan Como colaborarles Con ese tema Y Sí, sí Magda Porfa Si de pronto Saben que van a ver Otro módulo Es que normalmente Los módulos Dependiendo del Del nombre Del módulo Yo les programo Los contenidos Bueno El único Que no podría Como modificarles Tanto Sería el de legislación Que ese creo Que está pendiente Pero si es otro módulo Si nos ponemos Todo el mes A hacer eso A conseguir una empresa Y Y hacer este ejercicio ¿Listo? Porque si No O sea Así como que me asusté Un poco Si realmente Les toca Graduarse en diciembre Y nos falta Cosas por ver Entonces Ahí vamos viendo ¿Listo? Son las Ocho Ah Con recursos humanos Septiembre Ah bueno Listo Listo Si Si en septiembre Seguramente nos vemos Entonces ahí miramos Que módulo se ve Y Y hacemos ese ejercicio Entonces ya saben Para que vayan buscando La empresa Ojalá si pueden buscar Empresas grandes ¿Listo? Para que tengan Más experiencias Y O sea Lo que yo les dije Aquí vamos a utilizar Estos espacios de clase Para Resolver todo lo que Les estén pidiendo Entonces Tiempo no es que no vayan a tener De que se vayan a ver reventados Sino Las tareas mismas Van a ser lo que les piden allá Que veamos avances Y que todos Lo vayamos viendo acá Lo construyamos Pero si traten Pero si traten de buscar Empresas grandes Desde ahorita Y lo que hablamos Si necesitan como Cartas Certificaciones Pues tocaría mirar Con la institución También que Que nos ayuden Como A proveer una carta ¿Sí? Porque muy seguramente Se las van a pedir Claro Lo que dice Magda También en algún momento Si van a hacer Esa práctica Esa pasantía Les puede servir Que El proyecto Que vayan a hacer O que vayan a implementar Lo apliquen allá Yo creo que les puede servir Mucho para que De pronto les consideren Dejarlos En algún momento Y seguir con la empresa No sé si de pronto Hay empresas Que a veces les piden Las pasantías Proyectos ¿Sí? Casi no se ve Pero a veces les piden Proyectos Que implementen un proyecto Pero si ustedes Ya llevan un proyecto Que ven que les sube bien Y Que ven que lo necesitan allá Y pues lo quieren implementar Eso Pues les ayudó a ustedes ¿No? Para que Para que de pronto Pues sea más fácil Que los dejen Y todo Y Bueno Listo Entonces se me fue el tiempo Pero si era necesario Hablarte de eso Son las 8 y 4 Vamos a tomar Hoy tenemos un poquito Más de tiempo 15 minutos A las 8 y 20 Nos vemos Y continuamos Y ya les explico Qué vamos a hacer ¿Listo? Entonces en 15 minutos Nos vemos Vale, profe, gracias Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.